La Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, en forma conjunta con el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, emitieron un informe de alerta por crecida, teniendo en cuenta la evaluación hidrológica actual y sus perspectivas. El registro actual de la altura del río Paraná en la ciudad homónima es de 3 metros 30 centímetros. El máximo esperado es de 4 metros 80 centímetros, altura que podría alcanzarse el 13 de julio. En Diamante, en tanto, el registro actual es de 3 metros 78 centímetros, mientras que el máximo esperado es de 5 metros 20 centímetros para el 15 de julio. En el norte entrerriano, a la altura de La Paz, los registros del nivel del río miden 4 metros 38 centímetros. Se espera un máximo de 5 metros 90 centímetros, que podría darse el 10 de julio. En tanto, en Victoria, el registro actual del nivel del río es de 3 metros 63 centímetros y se espera un pico de 5 metros 10 centímetros para el 20 de julio. En materia productiva, desde el Ministerio de Producción de la provincia, se brindaron detalles de las tareas de prevención a determinar en conjunto con otras agrupaciones. A partir de la información recibida, puede leerse que el departamento Victoria puede ser el más afectado y es quizás donde tenga que realizarse una evacuación de animales, se explicó. Generalmente, en la primera fase de alerta, los productores se movilizan por su cuenta y pueden evacuar los animales. En casos de crecientes muy grandes, como la ocurrida en el 2009, el gobierno provincial colabora poniendo a disposición de los productores distintas herramientas. Entre ellas, por ejemplo, la utilización de barcazas del ejército para su traslado, se informó desde el Ministerio de Producción. ¡Gracias!